Vamos con otras noticias y es que comparece en corte el activista y donante demócrata Ed Buck vinculado con una casa de drogas y la sobredosis de un hombre de 37 años quien sobrevivió al incidente. Según el fiscal del distrito de Los Ángeles, Buck de 65 años enfrenta un cargo por delito grave y por lesiones graves tras administrar metanfetaminas a sus invitados. En años recientes al menos dos personas murieron también en su apartamento debido al consumo de narcóticos. Hay muchísima información, si les parece nos vamos a conectar vía Facebook en Los Ángeles con Isaías Alvarado. Isaías, ¿qué más revela esta investigación que lleva bastante tiempo sobre la mesa? Así es, en California tenemos el caso de este hombre que es un conocido donante del Partido Demócrata, fue candidato en el 2007 al Consejo de West Hollywood y un rostro conocido entre políticos de la comunidad LGBTQ, pero ahora es acusado de operar una casa en la cual se distribuía y consumía droga y de ser el mismo el que le inyectó metanfetamina a este hombre que sobrevivió de una sobredosis de droga. Esto ocurrió el pasado 11 de septiembre, pero no es el único incidente, como ya lo mencionas, lo vinculan también las autoridades en el caso de dos hombres muertos que fueron encontrados en su apartamento en West Hollywood en 2017 y en enero pasado. Los fiscales al momento no han encontrado suficiente evidencia para presentarle cargos en estos casos. Sin embargo, el sheriff del Condado de Los Ángeles dijo ayer que continúa investigando este caso. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. Gracias.